Música Durante el mes de agosto se va a celebrar la tercera edición del Festival del Territorio Hospitalario. Este evento cultural es una muestra de cooperación transfronteriza entre los municipios de Aracena, Aroche y Serpa, que cuenta con la colaboración de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. El Festival aúna en una agenda común distintos eventos que remarcan la historia medieval de estas localidades y fomentan una agenda cultural común. En esta tercera edición el Festival acoge la 29ª Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena, la Noche de las Velas en el Castillo de Aroche y la Recreación Histórica en Serpa. El primer evento en celebrarse entre los días 10 al 14 de agosto será la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena con un amplio programa de cursos y conciertos. La muestra se extiende a cinco días de conciertos, amplía la formación a cuatro cursos y suma actividades complementarias, como conferencias y concierto del alumnado. La Noche de las Velas en el Castillo de Aroche se celebrará el día 13 de agosto. Contará con una pequeña recreación histórica del prior de la Orden del Hospital Alfonso Pérez Fariña y diferentes actuaciones musicales repartidas por diferentes zonas del castillo y sus alrededores, espacios iluminados con miles de velas. La recreación histórica de Serpa lleva como títulos hospitalarios de las Cruzadas a la Reconquista Cristiana y se desarrollará entre los días 20 y 21 de agosto con diversas actividades en el castillo, incluyendo demostraciones de combate y tiro con arco y ballesta, recreación en un hospital, juegos y teatralizaciones sobre el papel de la Orden del Hospital. El festival es una de las actividades del proyecto Territorio Hospitalario, ya que se han realizado trabajos de promoción turística con aplicaciones, folletos y la realización de un vídeo, además de visitas a los castillos con el lema Cuatro Castillos, un mismo horizonte y conferencias con expertos en historia medieval.